¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo podcast, a esta nueva sección, Único. Yo soy Moisés y hoy me encuentro con un compañero de comunicación. Helio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, súper bien, Moï. Te preguntarán por qué ahorita estamos así. Bueno, casi siempre este formato ha sido en línea. Ahorita lo estamos. ¿Tú eres el primero que eres presente? No, obvio. ¿Cómo te sientes? No, pues súper feliz. Muchas gracias por invitarme. A ti, por aceptar. O sea, es mi primer podcast. Nunca he hecho uno. O sea, no sé. Pero tú ya tienes historia en YouTube, que ahorita eso vamos a tocar. Pero ¿nunca se te ocurrió crear uno que te ayudaron? No, nunca. O sea, como que jamás se me hizo la idea. Pero he visto que se ha puesto mucho en moda, entonces me encanta. Bueno, primero con la primera pregunta que empezamos ahorita. Ok. Pues nosotros estudiamos comunicación. Yo ya expliqué mi motivo de por qué lo escogí. ¿Tú por qué escogiste comunicación? Ok. Pues comunicación era como la única carrera. O sea, cuando salí de la prepa, me puse a ver todos los planes de estudio. Todo lo que pudiera. O sea, de todas las carreras. Y ninguna me llamaba. O sea, ninguna como que me lograba atrapar y así. Total que vi comunicación, vi el plan de estudio. Y era lo que más se parecía a lo que me gustaba, a lo que me gusta hacer, grabar, hablar y así. Entonces yo creo que por eso la escogí. Ok, pero igual sabes como que editar y eso. Porque tú editabas tus videos y todo eso. Entonces, ¿no sentiste como que desde niño ya venías para comunicación? Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, no sabía ni tenía idea de qué estudiar. A veces te guías más como de, ah, ¿qué carrera te va a dejar más dinero? O así. Pero pues al final sí escogí como lo que, en lo que era bueno y algo que me gustaba. Es que sí. Muchos, por ejemplo, ahorita ya se van. Sí. Y nada más de agotar un primer semestre y ni siquiera sabían bien qué hacer. Sí, 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 no. Está horrible igual eso. Como menciono, ya sabemos que tú tienes un canal que por aquí, ¿todavía existe este canal? Sí, todavía existe. Bueno, por acá estará apareciendo. Este, ¿cómo es que surge la idea de estar haciendo dibujos? Bueno, no hacen dibujos, perdóname. Tiene un nombre específico. Sí, sí, tiene un nombre. Pues mira, te voy a platicar desde el inicio. A mí, o sea, yo desde chiquito siempre quise abrir un canal de YouTube. O sea, siempre. Y yo creo que es el sueño. ¿Cómo, cuántos años? ¿Desde 10? Sí, o sea, como desde los, ajá, como desde los 10. O sea, yo veía videos de los demás y yo siempre en mi mente estaba hablando. O grabando un video de YouTube falso. No sé si tú lo has hecho. Sí, sí, sí. Pero, bueno, total que siempre quise hacerlo. Y estábamos en pandemia. Entonces, yo no tenía nada que hacer. O sea, no tenía forma como de desaburrirme. No se podía salir ni nada. Sí. Entonces, dije, ah. O sea, yo creo que es el momento perfecto para poder ahora sí hacer mi canal de YouTube. Entonces, o sea, sí. De la nada un día tomé mi cámara y grabé un video X. De hecho, lo grabé bien feo. O sea, está editado muy feo. No sabía. O sea, no tenía ni idea. Es que sí, todos creo que tenemos ese video. Sí. Sí, sí, sí. Nuestro primer video. Empecé en, entre comillas, de videojuegos. Ajá. Y era con un teléfono malísimo. Todo mal, todo mal. Ajá, bueno, pero sí. Sí, no. O sea, yo también empecé súper mal. Total que lo subo y le empiezo a hacer promoción. Le digo a mis amigos como de, ay, compártanlo en sus historias. Tienen que ir a seguirme y así. Total que de la nada como que vi que ya tenía 300 vistas y así. Y para mí era mucho. O sea, cuando empiezas y no tienes nada. Sí. Para mí era como muchísimo. Total que dije, bueno, o sea, maybe pega. Tal vez sí pega. Y entonces, o sea, me lo empecé a tomar en serio a grabar dos videos cada semana. Me la desvelaba editando cada vez como intentando mejorar, obvio. Total que empecé a ganar así como, ya no solamente eran mis amigos los que veían mis videos. Sino ya era como gente externa. Que te recomendaba. Sí. O sea, niños, personas de otros estados. Entonces, empecé a crecer. O sea, me acuerdo que mis videos llegaban ya a más vistas. Tuve la suerte de que un video llegó a las 50 mil vistas. Así que, súper rápido. Y desde ahí me fui para arriba en Instagram. ¿Actualmente cuántos suscriptores tienes en Instagram? Ahorita tengo 17 mil. ¡Hala madre! Sí. No, sí estás pesado tú. Sí, no. O sea, pero bueno, total que ya, o sea, empecé a subir. Y me pasa algo muy bueno que me ayudó muchísimo y que de verdad te agradezco muchísimo. Que no sé si has visto, pero un día yo estaba aquí en una plaza. Ah, sí, me sé, sabía esas películas. Sí, sí, sí. Y me encontré a una chica que también hace videos, que supongo que muchos la conocen, se llama Dani Hoyos, que también hace cosas como de arte y así. Y me la encontré y yo le pedí una foto. O sea, le pedí una foto así súper casual. Porque pues yo soy su mano, o sea, amo su trabajo. Y de la nada, o sea, saca cámaras y me saca así de que una computadora. Así de que en una caja. Yo de no mames. Y esa es la que, según tengo entendido, tenía dibujado, pintado, algo por ella, ¿no? Sí, ella hace algo que se llama mandalas. Entonces, la compu estaba toda pintada y así. Y me dijo que estaba grabando un video para su canal de quien la saludara primero. Ese día se llevaba una compu. Porque ella como que casi siempre regala cosas. O sea, sale a regalar cosas así a sus fans y así. Y ya, entonces, tuve la suerte de que me dijo, ay, pues, ¿cómo te llamas? O sea, ¿cuál es tu canal? Entonces, lo dije y salió en el video. O sea, el video ahorita tiene más de un millón de vistas. Y pues ahí me recomendó. Sí, claro. O sea, como recomendó mi canal. Entonces, no, o sea, de ahí explotaron mis redes. O sea, me empezaron a llegar seguidores, vistas, en todos lados. O sea, crecí muchísimo gracias a ella, la verdad. Se lo agradezco muchísimo. Saludos a Dani hoy. Obvio, saludos, mi Dani. Te amo. Vamos a mandar este clip a ella. Y pues, es que sí, parte de eso es motivación de que la gente apoye lo que estás haciendo. Pero igual, más adelante tienes un problema con la misma plataforma de YouTube, ¿no? Pero igual, ¿cuánto tiempo como que le metiste así duro a YouTube? Pues, le metí como, yo creo que un año. ¿Un año? Un año. ¿De cada semana o un video? Sí, cada semana. Sí, me acuerdo que los videos subía todos los sábados. Había video. Ok. Sí. Y también, pues, es obvio, crecer. O sea, no solamente quedarte en una plataforma como YouTube, sino expandirte. Me acuerdo que se estaba poniendo súper de moda TikTok y entré a TikTok también y también me fue bien. Instagram era mi más fuerte porque tenía mucha conexión con mis seguidores. Claro, sí, sí, es que por las historias, pues, como que Instagram es más íntimo. TikTok nada más es como te recomienda y a ver si te gusta. Pero algo que me ha pasado, no sé si igual te has dado cuenta, que si empiezas en una plataforma y te pasas a otra, las mismas plataformas como que recomiendan el contenido. Por ejemplo, me ha pasado que yo subo TikTok y de, no sé, que un día hice un video en una plaza y ese video en TikTok, pues, supone que lo vieron 100 personas. Se va a YouTube y como vieron que le salió ese video, en YouTube también lo recomienda. Está conectado todo. Sí, como que se conecta. Es el, no me acuerdo cómo se llama, pero así funcionan, creo que. Ah, y es que luego hay gente que dice, no, pues yo no me voy a centrar en TikTok, en Twitch, en todo eso. Pues, como que igual se hacen, ahí eres la mala jugada porque, pues, no crecen en eso. Sí, no. ¿Tú te centrabas más o menos en los números y te daba como que toque ahí? Sí, sí, me acuerdo que, o sea, la verdad me gustaba como crecer y te digo que mi más fuerte era Instagram. Yo siempre hacía lives en la plataforma y me veía muchísima gente así todos los días. De hecho, tenía algo que se llamaba lives todos los días y se conectaba muchísima gente y, pues, sí, o sea, como que vas creciendo poco a poco. La verdad es que siempre, yo creo que a todos los creadores nos importan los números porque, pues, es la gente que le gusta lo que haces, que es fanática de lo que haces. Entonces, pues, sí. Sí, 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 muy poca gente y incluso en algunos contenidos hemos dicho como que, como que esto nada más es para la gente que quiera verlo. Sí. Y casualmente son donde no me fijo en números, son los que pegan. Sí. Son como que extraño y cuando quiero digo, me pongo a editar, me pongo a hacer que las cosas, entre comillas, bien. Ajá. No pegan. Sí. Entonces, está bien raro de editar. Sí. En TikTok igual te fue bien. ¿Cuántos? Sí. Me fue bien. O sea, no tengo muchos seguidores, pero, pues, tengo videos con más de 100 mil vistas. O sea, los videos les iba bien. Sí, sí, sí. Pero igual te dedicabas a eso de... ¿Qué dices? Tienes como... Ah, sí. O sea, es que estamos hablando de todo, pero... Ajá, esa fue la pregunta. Ajá, sí, sí, sí. O sea, lo que yo hacía se llama apuntes bonitos y lettering. Ajá. Que es como... O sea, yo empecé a hacerlo porque me iba muy mal en la escuela. O sea, yo era lo peor que pudiera haber en la escuela. O sea, salía muy mal. Ah, ok. Sí. Entonces, busqué una forma de cómo empezar a estudiar y organizarme para poder, pues, salir mejor. O sea, en calificaciones. Entonces, encontré este método que es hacer tus apuntes bonitos, decorarlos, usar plumones, hacer letras bonitas para que, pues, puedas estudiar mejor. Sí. Entonces, así es como empecé. O sea, empecé a comprarme mis plumones, hacía apuntes bonitos. ¿Eres el niño de los plumones? Sí, yo era el niño de los plumones. O sea... ¿Ahorita ya no? Muchísimo. Sí, todavía. O sea, todavía tengo ahí mis cositas porque no las he vendido. Les guardo mucho cariño. Ajá, pues, sí. Ajá, sí, sí, sí. Pero ya no tanto. O sea, se me quitó el gusto. ¿Por qué? La verdad. Es que ahí va la cosa. Ah, por el tema de... Ajá. Ok. Sí, bueno, para los que no saben. Bueno, yo ya sé un poco en tu contexto. Sí. Pero para los que no sepan, cuéntanos, por favor. O sea, YouTube me puso muchísimas trabas. Como de, ah, no puedes monetizar. Me baneaban videos por la música que usaba. O sea, muchísimas trabas ya. Entonces, la verdad es que me bajoneó. Y aparte también me dejó de gustar. O sea, ya no me llenaba a hacer apuntes. O sea, ya me daba hasta hueva. Ah, como que te cansabas de contenido igual. Sí, o sea, como que no. No sé si te ha pasado, pero a veces tienes como que buenas ideas, ¿no? Para hacer un video y todo eso. Sí. Pero a veces entras en este modo de que tengo que sacar contenido. Pero ya ni siquiera, ponte tú que nada más es sacar por sacar el contenido. Pero no le pones el mismo sentimiento que originalmente tienes. Eso igual a mil veces me ha pasado como que sobrepienso. Y termino haciendo las cosas mal. Me pongo de malas. Y pues lo subo, pero. Sí, a mí también me pasó. O sea, yo antes al inicio cuando empecé. Me encantaba editar. Me podía así desvelar toda la noche sin dormir editando. Sí, sí. Que quedara perfecto. Y ya al final, en mis últimos meses ya era como de. ¿Qué huevo ya me he de editar? O sea, ya. Por eso lo dejé. Sí, claro. Por eso lo dejé, la verdad. Sí, sí. ¿Nunca has pensado en hacer otro tipo de contenido? Sí. La verdad es que yo siento que mi mundo y mi futuro está ahí. Pero no me he lanzado a hacerlo. Porque cuando acabé de hacer todo lo de Elios, tú, de apuntes bonitos y así. Como que me vino un bajón de depresión muy cabrón. Porque no sabía qué estudiar y tenía problemas en casa y así. Entonces me dio muchísimo bajón. Y como que ahora me cuesta trabajo hacer las cosas. Entonces, yo creo que sí lo voy a hacer. Ya pronto me voy a lanzar. Y me voy a volver súper famoso. Y así. Yo siento que por el estrés, en mi caso por la esposa, como que igual no te permite tanto. Yo nada más como que estoy esperando a terminar la semana. Tener un tiempo libre. Para. Ya liberarnos un poco. Sí. Pues es que tú también te quieres dedicar a eso. Sí. O sea, ¿te gustan las redes sociales? Me gustan. Pero tengo un amor. Amor conflicto. Porque sí me gustaría las redes sociales, cuando nos permite hacer cualquier cosa. Sí. O sea, no tienes tu límite para. Por ejemplo, si quieres hacer un podcast, hacer un clip de una pequeña historia, lo haces. No tienes límites. El problema es que te recomienden. Y la segunda es que también consigas los buenos equipos. Como que eso, en mi caso sí como que cuesta. Pero me gustaría algo más grande, como trabajar en una televisora. No por tiempo indefinido, o sea, para toda la vida. Pero sí me gustaría eso, como de conocer, no sé, que vea un programa de Televisa o de Vaseca. Cualquier cosa de eso sí me gustaría estar en la tele. Pero, pues, medios me gusta, porque al final de cuentas esto nunca se... Es un pequeño cariño que tengo con la pequeña comunidad que tenemos. Pues está chido que de repente seas extrovertido, cambies de tema. Ese es otro problema que yo tengo. Como no tengo un nicho específico, es contenido muy variado. Ajá. De repente, cole, que antes subía videojuego. Antes hacía como... Tipo Luisito Comunica que iba a improvisar a Zócalo. Ay, 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 ay. Y ahorita estoy con ese podcast. Como que el algoritmo no me encuentra. Ah, el algoritmo. Justo es eso. El algoritmo como que dice, no, no sé qué recomendaste. Entonces, está raro el cariño y eso. Sí. Yo he encontrado ahorita, y en TikTok me he dado más cuenta, que sí es necesario dedicarte un nicho. O sea, abrirte diferentes cuentas. De que, pues, en esta voy a hablar de carros. En esta voy a hablar, en mi caso en gimnasio. En este, de mi vida personal. Para que ya sea un algoritmo específico de que te diga. Subes dos videos, y esos dos videos, si los subía en cuenta de personal, no lo pegaban. Y ahorita en una de gimnasio, está como, ya tiene el algoritmo, sabe que es gimnasio. Ya, rapidísimo. Sí. Sí, sí, sí. Sí hay como que definir eso de las cuentas. Sí, 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 guardiante. ¿Te ayuda o te perjudica el algoritmo? Sí, o sea, yo les recomiendo a quienes nos estén viendo y escuchando, que sí, o sea, lo mismo que tú dices, definas, o sea, qué es lo que quieres. Y qué contenido vas a crear. Para que armes un público que siempre va a estar ahí para ti. O sea, que siempre va a estar viendo tus videos, tu contenido, y que no se va a ir mañana porque ya cambiaste de contenido. Es complicado. Sí, es invertirle. Alguien lo escuché, no sé si era un podcast. Es como abrir un negocio, entre comillas, virtual. Porque inviertes tiempo, tal vez no tanto dinero, pero lo inviertes, que al final te cuentas el dinero y el tiempo, es lo mismo, pero le dedicas mucho tiempo. Sí, el tiempo es súper valioso, o sea, es lo más valioso que tienes. La escritura, no sé, todo, dependiendo de lo que quieras. Hay gente como que tiene esa suerte de que sube un video y que solamente le pega. Sí, igual como que a veces es... Y a veces no es merecido. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay un caso de una... Creo que era streamer de Estados Unidos. No voy a decir su nombre. Que era muy poca conocida en ese tiempo. Nada más por hacer un... Un tren de TikTok en ese tiempo igual. Fue medio famosilla. Y ya como aprovechó ese boom y se abrió un OnlyFans. Y eso fue como de que ¡boom! Y como se le supo jugar bien... Sí, obvio. Pero como que dices, hija, hubieras aprovechado ese boom como para conocer a alguien, dedicarte a otros medallos. Pero ya todos abren un OnlyFans. Sí. Con eso ya... Sí, de hecho es lo de hoy. Bueno. ¿Yo para cuándo, Leo? ¿Yo para cuándo, verdad? Sí. De patas. Ya debería. Sí, sí me encontraron así OnlyFans bien raros. Sí. Qué necesidad, ¿no? Sí, la neta sí. Pero ahorita tienes metas para terminar la carrera. ¿Qué te gustaría hacer o hacer? Porque en comunicación tenemos varias áreas. Sí, muchísimas. O sea, yo creo que también es lo que me encanta de comunicación, que es súper amplio. O sea, puedes dedicarte a mil cosas. Sí. Pero yo creo que una de mis metas acabando... Bueno, me gustaría empezar desde la carrera. Obvio es volver a abrir todo lo de redes sociales, que yo creo que sí lo voy a poder hacer mientras. Porque no quiero que se me vaya la juventud, ¿sabes? Sí. O sea, no quiero ya llegar muy grande y hacerlo. No. O sea, quiero aprovechar ahorita el momento. Y, o sea, mientras estoy estudiando, hacerlo. Y pues obviamente intentar ganar currículum como en todo lo que se pueda. O sea, si es algo aquí como de radio web o algo, o sea, para salir y poder, pues, obtener un trabajo fácilmente. Y si me dedico a redes sociales, yo creo que va a ser aún muchísimo más fácil. O sea, como ya tener algo, ser alguien ya en el medio, ¿sabes? Entonces, es mi objetivo. Incluso es lo bueno porque ya incluso empresas como que buscan a youtubers. Sí. Ah, youtubers de ingeniería, youtubers de arquitectura, cualquier cosa. Y ya como que ese es tu currículum, tu presentación, tus videos, lo que sabes, todo. Y sabes que mucha gente piensa que es una tontería. O sea, dicen, ay, el youtuber, o sea, este güey, ¿qué? Pero no, o sea, de verdad, yo creo que la gente no sabe realmente todo el trabajísimo que hay detrás para poder subir un video, para poder editar algo. Para tonificar. Güey, tan solo para ponerte enfrente de una cámara a hablar. O sea, hay muchísima gente que no se atreve a hacerlo. Y yo creo que ese trabajo es... O sea, debe ser bien valorado, ¿sabes? Es un trabajo, a final de cuentas. Sí, obvio. Sí, ya es un trabajo. Porque igual le metes la dedicación, volvemos, de lo mismo, de cómo saber hablar, cómo comunicar, transmitir, qué decir y qué no, planificar los tiempos, en edición. Yo creo que los productores, o sea, en mi caso yo soy el mismo productor, pero hay gente que contrata y hacen una magia los productores de edición increíble. Yo medio quisiera hacer buenas ediciones. Sí, yo también. Incluso por eso a veces hacia TikTok, porque como que copiaba formatos de... El Mariana hizo este video, lo hago y nada más veo qué transiciones ocurren y así. Entonces me ponía a jugar con eso. Sí. Pero no es como que un mod para mí específico de que yo me crea mejor editor y así, pero me gusta hacerlo. Sí, me gusta hacerlo. Y creo que eso es lo que igual se debe de hacer. Como en cualquier trabajo, se debe de usar hacerlo. Sí, obvio. Y ahorita como que igual, ya no tanto creo, pero ya youtubers ya lo veo más como un trabajo oficial. Ya no creo que le hagan como la demeritación de antes. Dale los señores de 50 para mí, todavía sí. Sí, sí, sí. Pero ya ahorita dices, soy youtuber de esto, ¿te buscan? No, mames, facilísimo lo... te dan como que importancia. Sí, sí, no. O sea, por eso... Aprovechando, ahorita me acordé de algo. Hace un año, el Sol de Puebla hizo como un top... No sé de dónde lo sacaron. Muy mal, muy mal el que haya sacado esa nota del Sol de Puebla. Sacaron top 10 youtubers poblanos. O eran streamers. No me acuerdo si eran youtubers o streamers. Hay streamers poblanos que son muy importantes. No saben que son poblanos. ¿A poco? Pusieron a gente que lo ve tres personas. No manches. En el top 10 de... 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 De puebla. Ajá, según. Y de no mames, está Mikey Craft, está... Estoy yo, o sea... Ajá, exacto. O sea, eso es lo que iba. Hay gente que más... Sí, sí. Con más relevancia. Que pusieron a... Ajá, ¿por qué metes a los...? A los que no... No es por demeritar el trabajo. Sí, no. Pero está mal la nota, está mal redactado eso. Entonces, no concuerda mucho. Igual nos gustaría salir en tu periódico. En periódico. En periódico, sí. Sí, a mí también. Así que... ¿Es para marcarlo? Güey, a mí me gustaría salir en una portada de una revista. Como tipo... Te ve y notas. Tipo modelando. O sea... Te ve y notas. No, mames, ¿no? No, o sea, Vogue o algo así. Sí, sí, sí. O sea, algo así. Ajá, porque igual te gusta el diseño y todo eso, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta la moda, el diseño. O sea, como... No, es que todo me encanta. Sí. Todo de eso es lo mío. Todo. Sí, sí, sí. Bueno. Eh... ¿Proyectos ahorita que tengas? No. No, o sea, la neta ahorita quiero llevármela tranqui. Quiero acabar este año tranqui. Yo creo que para el próximo, una de mis metas es ponerme así, con un súper cuerpazo. Ok. Así, operarme y yo creo que de ahí arranca. ¿Qué se quita o qué se agrega? Quiero para el próximo año... Ya la tengo agendada para agosto del próximo año. ¡Ay, no! La reina. Sí. Sí, no es que mi nariz, la verdad, no me gusta. Nunca me ha gustado. Y justo cuando hacía lo de Elias Tut, mucha gente se burlaba así, horrible. Haters. Y como que me crearon una inseguridad. O sea, ahorita la neta ya me da igual, pero sí me gustaría tenerla bonita. Sí, sí, sí. Ya como que te das el toque. Sí. ¿Cómo llevabas ese tema de los haters? ¿Qué le dabas importancia o...? Sí. O sea, la verdad es que sí afecta. O sea, tan solo por ser un hombre haciendo lo que yo estaba haciendo, que es lo de apuntes y así. O sea, ya te imaginarás todo el tipo de comentarios... Homofóbicos. Ajá, homofóbicos. Y... Pues sí afecta, o sea, afecta igual. Critica a tu físico así, horrible. De verdad, yo no sé qué onda. O sea, cosas que yo ni sabía que hacía o que tenía, por ver los comentarios me di cuenta que sí. Sí, entonces sí afecta. Igual, o sea, tuve un problema con esa comunidad en la que yo estaba, como de apuntes y así. Pues haces muchos amigos, o sea, como conoces a otros chicos que hacen lo mismo, chicas y así. Y también tuve muchos problemas con gente así. O sea, como otros creadores de contenido que hacían lo mismo y que yo. Así que me tiraban horrible. Que demeritaban. Sí, o sea, de hecho, personas que hacían lo mismo que yo, que ya son súper famosas, que tienen ciento y algo de seguidores, mil, mil y algo seguidores. O sea, muchísimos demeritando mi trabajo. Así horrible, horrible. O sea, no. Sí, no. Y creo que son las peores comunidades, pero han crecido a famas de otros. O sea, algo que he agradecido de ti, de Benja, de compañeros que me han dado consejos cuando veo mis videos, es que sí los critican, pero de una manera objetiva. Y como dicen, ah, deberías mejorar esto, me quita esto. Eso sí lo he notado. A mí, agradecidamente estoy, no es, no me ha tocado alguien que me diga, ¿cómo sirves para esto? Y igual si me lo dicen, pues me va a valer ver, porque nadie nace aprendiendo. Claro, ustedes sí como que han visto ese apoyo de que, pues sí, critican y dicen, quita esto, sé más objetivo, busca a tal vez personas, en eso de cuánto cuesta tu oficio, estoy agradecido con el Benja que me ayudó. E incluso, yo el tema de los haters, no me ha tocado tanto, porque igual como que mi comunidad es medio pequeña. Pero sí ha llegado como comentarios en TikTok, porque es donde se hace más viral. Dicen, no, pues no subas nada, si querías subir esta, no subieras nada. Y yo, pues tú de pendejo que lo viste, ¿verdad? Entonces, aparte, si te quedas comentando, pues ya le das atención. Un profesor de aquí, de la agencia de medios, igual hubo un problema apenas de esto. Y dice, pues miren, lo que importa es que hablen. No importa si es bueno o malo de nosotros, pero lo importante es que hablen de nosotros. Y yo de, oh, esa frase me gustó. Y ahorita me valen madres y me dicen, pues no subas TikTok. La importancia, lo que te afecta es esa importancia que le das tú. Como que en parte, pero así es como que a veces hay inseguridades que te tocan. Y dicen, puta, pues la gente me agarra. Sí, a veces sí te agarra donde hay más. Sí, sí, sí. Donde más te pueda afectar. No, por ejemplo, a mí en cámara, eso se me ha dado cuenta, mi color de rostro no me agrada. ¿Tu color de piel en cámara? Como que ahorita no sé por qué, pero ya me morenó un poco más. Hay videos del 2018 donde me veía mejor. Y ahorita como que ya veo, ya sonidos tonos de piel. Ese es un toque, pero es igual, a veces me voy a aceptar así como fue. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Sí, pero a veces la gente, ahí es donde se te va y donde... Sí, y lo peor es que como grabamos, nos dedicamos a esto, pues si les damos esa arma, la van a utilizar a cada rato. Sí, pero sí súper. O sea, me encantó también la frase de que hablen. Sí, lo importante es que hablen. Lo que quieran, pero que hablen. Sí, sí, sí. Pues al final nos están dando vistas, están comentando, están más tiempo en nuestros videos. Sí. ¿Y así? Sí, y casualmente TikTok eso lo... Pues dicen, pues no nos gusta tu contenido, pero al momento de comentar y todo eso, como que dicen nada más el valorismo. Ah, pues comentó, pues a lo mejor le gustó. Sí. ¿Y ya? Sí, me gustó. No son los virales como que tienen ahí conflictos en comentarios y son los que más pegan. Sí. Sí, yo también había visto eso. Pero entonces ahorita te dedicarías a Instagram. A TikTok. ¿TikTok? Yo creo que TikTok. Es que es lo más, como, no se le puede decir fácil porque también tiene un trabajo que hacer, pero es donde más alcance ahorita tiene. O sea, TikTok es una app con muchísimo alcance. Y si haces, o sea, si yo creo que hago un buen contenido, una buena edición, algo bien, o sea, puedo tener un buen alcance. Sí. Entonces, es donde ahorita quiero. ¿No has pensado en resubir tus videos? ¿En qué? ¿En resubir tus videos? Ay, no. Hay mucha gente que hace eso. No, la verdad no. O sea, Elio Stood para mí fue súper magnífico. A pesar de todo lo que pasó, es una experiencia que de verdad gané muchísimo. O sea, muchísimo. Es como, tuve mucha ganancia personal. O sea, aprendí muchísimas cosas. Aprendí a manejar redes sociales, a cómo subir tu algoritmo, a cómo hacerte viral. O sea, muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Pero realmente yo creo que ese contenido ya. O sea, ya lo voy a dejar morir ahí. Fue una experiencia súper bonita. Pero que se queda así. Sí. O sea, aún tengo muchísimos seguidores. La cuenta ahí sigue. O sea, mi canal de YouTube y de Instagram, ahí sigue. Y todavía hay muchísimos seguidores. Entonces, yo creo que si quiero volver a empezar, pues ya tengo algo de dónde basarme, ¿sabes? O sea, tan solo con volver a pedirle su ayuda, su apoyo y así. Yo estoy seguro que muchísimos me lo van a dar. Sí. Entonces, yo creo que ya de ahí. Ahorita, ¿entonces a qué te dedicarías? ¿Moda? Ah, no sé. Yo creo que ya, no sé, algo que también me encanta es bailar. O sea, me gusta muchísimo bailar. Yo creo que podría ser algo así. Mira, aprovechando, podrías ir aquí a Artes y, no sé, como que entrevistar a gente que ocurre y todo eso. Sí, 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 sí. Sería chido. Sí, algo así. Pero, ahora iba a hacerte una pregunta, entonces. Creo que no lo hemos tocado tal cual, pero igual no sé si lo quieras hablar. Lo del tema de YouTube, ¿por qué dejaste de hacerlo? De, pues ya monetizabas, pero no podías acceder a ese video. Sí. Yo tuve un problema súper, o sea, como mal plan de YouTube, porque pues mis videos ya tenían muchas vistas, yo ya tenía, yo ya estaba apto para monetizar. O sea, ya habían anuncios en mis videos y colaboraciones. Pero, de una u otra, o sea, para poder tu monetizar en YouTube te debe llevar un código a tu casa. Sí. Para que ellos sepan que eres una persona real. Total que ese código nunca llegó. O sea, lo pedí como cuatro veces. Y haz de cuenta que cada que lo pides no lo puedes pedir otra vez hasta dentro de un mes. Entonces era esperarse, y esperarse, y esperarse. Y yo nada más veía mi cuenta que ya tenía cinco mil pesos, seis mil pesos, siete mil. O sea, iba subiendo cada vez. Y yo como de, no manches. O sea. Y no poder acceder. Sí, yo ya quería. Porque la verdad es que hicieron súper trabajo. O sea, era una... Sí, quieras o no, por eso te comprabas un equipo mejor. Sí, 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 sí. Mejorabas todo el canal. Yo quería comprarme micrófonos, luces. O sea, cosas así. Y pues, no, o sea, como que me dio muchísimo el bajón. O sea, de verdad fue para mí como muy estresante. O sea, como que el mismo YouTube te ayudó, pero el mismo YouTube igual te... Sí, o sea, no me daban ese... No me daban la monetización. Entonces, intenté así de mil formas, así pregunté con amigos que ya estaban monetizando. Y no, o sea, no sé por qué, pero jamás pude. Y la verdad me dio mucho el bajón. O sea, como que sí fue algo... Porque aunque yo no lo haga por dinero, porque no lo hacía por dinero, de verdad que no. Pero era una forma de... Motivación. Sí, o sea, es algo que te estás ganando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ah... Sí, es lo malo. ¿No te ha pasado ahorita que alguien te reconozca en la calle? Ay, no. No. O sea, me pasó cuando yo estaba haciendo todo eso. Sí. O sea, de repente se salía a plazas. Porque tenía mucho público. O sea, a pesar de tener mucho público en la República Mexicana y en otros países, tenía muchísimo en Puebla. Ok. Sí, porque te concertas acá. Sí, empecé aquí. Entonces, sí, de repente, o sea, yo creo que como unas siete, seis... Siete, ocho personas así de que me saludaron y me pidieron foto. Sí, no, o sea, la neta eso sí estuvo súper padrísimo. ¿Cómo tomaste la primera foto? ¿Recuerdas tu primera foto? Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo que yo estaba en Explanada, Puebla, la plaza. Y yo subí una historia así como de, ay, aquí en Explanada, aquí con unas amigas. Y de la nada llegó un niño así. Me acuerdo que se llamaba Chuy. Todavía me acuerdo, es que jamás lo voy a olvidar. Y llegó y me llevó un apunte. Ok. Porque me hizo un apunte mío. O sea, como una biografía. Así bonita, decorada y así. Ok, ok, ajá. Entonces, fue súper bonito y estuvimos grabando TikToks y ya me pidió fotos y así. ¿Y así? Ay, no. Sí. Yo no sé cómo tomaría eso. No, a ti no te ha pasado. No, no es como una comunidad grande, pero no sé cómo tomaría eso de la primera foto. Sí, no, es súper, súper bonito. Sí, sí, estaría raro. Pero igual, te concentras aquí en Puebla, pero nunca has pensado esto de mudarte para conseguir mejor público. Oportunidades y así. Sí, o sea, me acuerdo que me quería ir a CMX a estudiar actuación, porque a mí también me gustaría salir en la tele. Y no sé si sabes, pero Netflix abrió su escuela de actuación en CMX, entonces quería irme. Pero, pues dije, o sea, no. No, no tenía. Ya no lo hice. Ya no lo hice, la neta. Yo lo he estado pensado últimamente. Sí. Pero por esto de medios. Ah, porque ahí va una teoría que encontré. Que hay plataformas, no voy a decir cuáles, la mayoría, te recomienda a las personas con las que estás conectado en la misma red Wi-Fi. Entonces, igual, como los celulares tienen tu ubicación, pues te recomiendan en lugares donde hayas ido. Y pues aquí, digamos, en Puebla, yo creo que no es como que salga mucho, ¿verdad? En mi casa. Pero sí he notado que de repente dicen, pues saludos de tal comunidad de Puebla. Saludos de tal. Ah, ajá. En Twitch es la única que he de decir que no me ha pasado eso. Ahí al contrario. Me he visto más internacional. De Argentina, España, así. Era como que raro porque yo les transmití en las noches. Ahorita, a lo mejor, en diciembre vuelvo. Pero era raro porque de repente yo estaba hablando así. Y muchos me decían, no sé por qué, pero todos nos merecen que hablo igual que el pe del lobo. Ajá, yo no, pero igualdad en la voz, no. Ese güey sí sale su voz gruesa, la vía, ¿no? Pero todo el mundo como que decían, ah, un mexicano, ya me iban a ver. Pero ya les preguntaba, ahí contoreando con ellos, pues soy de Argentina. A Argentina no sé por qué iban muchos. Nomás de repente un día me empezaron a caer argentinos, 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 chilenos. Ajá. De tanto de Ciudad de Puebla, no tanto. Sí, igual me tocaba que de repente de Tamaulipas, de este, CDMX, así. Pero nunca de Puebla, fue como que muy raro eso. Ajá. A mí me gusta eso, cuando te llega gente de otros países. Sí, dices, no manches. Ajá, y ahí en YouTube, ahí me pasa lo contrario. Ahí sí, como que para salir de Puebla, ajá. No, sí, no cuesta mucho. Sí, a veces así son las redes sociales. Por eso sí es un trabajito. O sea, para los que crean que es muy fácil que te vuelves viral y ya de un día para otro. No, no, no. O sea, puede pasar, sí, obvio. Si tienes mucha suerte y así, pero no a todos. O sea, no es así de fácil. A partir de como que yo en lo personal, le tomo importancia al contenido que quiero hacer. Por ejemplo, tú enseñas esto de cómo hacer tu apunte bonito, decorarlo, ideas. Pero hay gente que nada más sube pendejadas. Porque están chistosas, pero nada más son pendejadas. No son cosas que vayan a importar a la gente. Y tristemente a veces sí pegan. Sí, es lo más viral. No es hater, pero así como que dices. Sí, no es hate. Solo que, pues para los que sí le echamos ganas, pues sí es como un bajón. Sí, sí, sí. Pero por igual yo veo sus pendejadas, me gustan. Yo también, güey. Por ejemplo, aquí está el de ¿qué? Sí, ¿sabes qué? Sí, no mames. Ay, Ligeri, no. Ay, sí, no. Yo lo empecé a hacer por mame, porque mi compañera que tenemos empezó con ¿qué? Y yo tenía el mame de antes de decir ¿qué? ¿Cómo que no? El de perrito de 22 minutos. Y yo tal, pues digo ¿qué? Y ella me empezó a decir ¿qué? Chaca. Ay, no, es a Ligeri. A mí me cae súper bien. O sea, vamos a sus videos. Yo espero un día estar en los Eslan. ¿En los qué? Eslan. Ah, los premios, ¿no? De, creo que son de streamers. ¿De Greg? ¿De Greg? De videojuegos y así, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí me gustaría. Me gustaría como este tipo de gaming. Porque sí. Aunque no lo parezca, pero sí juego Ford, todo eso. Pero sí me pico, sí me pico como de que... Yo también voy. ¿Ya no has jugado Ford entonces? No. ¿No? O sea, ahorita lo que estoy picado es con Call of Duty. Mobile. ¿De Warfare? No, estoy en el de Cell. Es que no tengo consola. Ah, pero... ¿Jugabas Ford? Antes sí. ¿Igual en teléfono? ¿No? No, en mi compo. En mi compo. ¿Cómo lo jugabas? O sea, porque el Modern Warfare también lo puedes jugar en la compo. Sí, pero... No. Es que ya casi no agarro mi compo. La tengo ahí olvidada. Así me pasó con Outlast, que es el juego de terror. Y nada más quería probar si corría la computadora bien. Y no mames que me sigo ocho horas. No mames. Tengo un poquito una semana. Y ya perdí mi dinero. ¿Cuánto le has metido a juegos? Al que más le he metido es a Cod. A Call of Duty. Ajá. No manches, ya llevo como... Siete mil pesos. ¡Oh, la madre! O sea, yo soy puro personaje y cajitas y pendejadas. O sea, sí me gusta y lo sigo jugando. Tienes afiliada la tarjeta con... Sí. Es que ese es el problema. Debes de ponerte trabas. Sí, sí, sí. Yo tengo igual así, pero no sé si conoces Steam, que es una plataforma de juegos. No. Ah, pues te das en cuenta que descargas de ahí, ¿no? Igual afilié la tarjeta y en un momento dije, pues voy a empezar con juegos de tres pesitos, después paso a cinco, después a treinta, después a cien. No. Ahorita, justo ayer o antier, iba a comprar un paquete de juegos de quinientos pesos. Pero porque era una buena promo. Los juegos casi cien pesos están en dos mil pesos. Dije, no, pues lo voy a comprar en cuatrocientos. Pero dije, no, porque la tarjeta no tenía tanto dinero. Entonces, como que me pongo trabas. Ajá. O sea, en físico sí la tengo. Pero dije, no, qué huevo era dejar al banco y todo. No. Sí. Ahí voy a ponerte un límite. Pero pues igual si te gusta. Sí. Yo creo que no está mal, solo no se excedan. Sí, claro, y que sea tu dinero. Sí. Porque si es el dinero de tus papás. De tus papás. No mames, qué oso. Sí, sí, no. Sí tenía compas yo en el bachiller que le pedían así como palibros. No manches. Ajá. Y ahorita ya ni juegan ese pinche videojuego. El Free Fire. Ay, no. Ajá, sí. Ese juego yo también le metí dinero. No tanto. Pero a esos cabrones le metían como diez mil baros. No manches. Sí, no. Y como dices tú, nada más duró un poco el costito. Y ya lo dejaron. Sí, duró un poquito. Sí, sí, sí. Pero, igual ya habría algún canal de videojuegos. Yo creo que sí. O sea, si ya soy famoso, sí. O sea, estaría padre, ¿no? Como, chicos, a ver, juegan conmigo, mis seguidores. Sí, sí, sí. Está muy cañón porque en mi caso no he encontrado mucha gente que se dedica a medios así. Ajá. Pero ya cuando encuentras... Sí, yo tampoco he visto mucho. ¿Y eso qué? Pues aquí debería estar así repleto. Sí. Es que también hay otro problema. Como dices tú, los mismos que son grandes, como que los pequeños nos dicen, quítate. Sí, hay creadores que son súper egoístas y mala onda con los que apenas están comenzando. Hay otros que son introvertidos. O sea, que ante la cámara le hablan a todo el mundo. Sí, güey, hasta se te meten así en la cámara. Ajá, sí, sí, sí. Pero en persona hay una tiktoker aquí. ¿A poco? Ajá. Que es como que muy divertida, muy chida. Que me gustaría tenerla aquí un día. Ya se graduó apenas. ¿A poco? ¿Quién es? Creo que es Mariana Rodríguez. No. Ajá, bueno, es una tiktoker aquí de Puebla. Ajá. Entonces, yo la he encontrado unas cuantas veces por lo de conducto. Ajá. Y tú la ves en persona y es toda seria, tranquila. Parece que no rompe nada, pero en sus videos es como de que me metí hasta el lugar y me pasó esto. Y mi mamá reñó y todo. Ajá. Están muy chidas, pero creo yo, no es porque no la conozco, pero como que se ve introvertida ante las personas. Sí. Ajá. Sí, eso sí pasa. Es que yo creo que para muchos es una forma de salida, ¿no? O sea, las redes, y pueden ser ellos mismos ahí. No sé. Sí. Sí, pero hay mucha gente que sí le pasa así. O hay gente que también es alguien aquí, pero en la cámara finge y actúa y es alguien que no es. Sí, ya. A mí me decían en un principio eso, que hiciera como un personaje. Y yo dije, no, porque al final de cuentas ese personaje no es algo mismo mío. Y va a terminar muriendo. Sí. No lo va a llevar a... A lo mejor va a tener un boom, pero... Sí, ya después va a morir. Por ejemplo, ¿conoces a Don Silverio? No. No, es el de... Qué agusticidad. ¿Has escuchado eso? Ah, sí, eso sí lo he escuchado. Él creó esa frase. Ah, no manches. Aunque también estudiaba comunicación y haciendo un clip, un cortometraje, se le quedó ese personaje de tipo... No es norteño, de señor de pueblo, de rancho. No manches. Y empezó a hacer todo su medio, su... Ajá. Su contenido de eso, de como señores de rancho. Y le quedó muy bien, pero él no abandona el personaje. O sea, casi, casi, él es el personaje más que un... Una persona, porque muy poquitas veces se ha escuchado hablar así. Ajá. Normal. Pero se queda más en ese modo, en las cámaras de personaje. Y yo, sinceramente, mi respeto es para él. No aguantaría estar en un personaje todo el tiempo en medio. Yo tampoco. No aguantaría. O sea, yo tampoco podría. ¿Y no? Se me saldría en algún momento. Sí, o sea, en algún momento vas a ser tú. Sí. Sí, y ya te descubrieron. Sí, 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 sí. Sí, no, ya tampoco podría, la neta. Elio, no sé qué opinas, pero a mí me ha encantado el podcast. Ay, a mí también. Yo estoy bien a gusto, ni quiero que acabe. Pero lamentablemente nos tenemos que... Sí. ¿Algún otro tema último que quieras tocar o nos despedimos de esta hermosa comunidad? Pues yo creo que solamente, pues, aconsejarles, ¿no? Déjanos tus consejos de tía. No, o sea, que sean ustedes mismos, que hagan lo que les gusta, que no hagan caso a los comentarios malos. Y, pues, que le chinguen. O sea, que todo cuesta y también todo lo de medios, redes. O sea, cuesta muchísimo. Sí, resistan porque no es fácil. Sí, no. Por ejemplo... No, la neta no. Yo hice una comparativa de que los youtubers grandes actuales ya le han metido como 10 años. Sí. De todos. Tú crees que... Y hay gente que, pues, posiblemente en un año se hizo viral. Ya después se va, se desaparece. Pero los que sí siguen, porque les gusta esto, pues, llevan 10 años y han trabajado, han pasado por lo mismo, de que, pues, ha hecho vidas de haters. Este, que tanto el equipo vale madres, parece que el mundo se viene encima. Entonces, durar en esto como que sí cuesta. Se dice fácil, pero... Sí. No, no lo es. Igual tener tus bajadas emocionales, de que, pues, no sirvo para esto porque ya te afectó. Ajá, porque me ha pasado que de repente dices, no, pues, este video no sirvo para esto y así. Pero igual hay momentos épicos que dices, no, sí, muchas gracias a las comunidades porque sí me apoyan. Entonces, hay momentos como la vida. Sí. Arriba y abajo. Sí, arriba y abajo. La neta sí. Sí. Elio, un gustazo haberte tenido aquí. Ay, muy... ¿Cómo apareces en redes actuales que sí tengas en función? O sea, personales, porque si quieren ver fotos, me hace así. Sí, estoy como eliocruzc. Elio, mi nombre se escribe con H. Ok, de todas maneras, ¿a qué parece? El insta, tiktok. Sí, tiktok. Ahí sí ya me encuentran como elio.stud, que es todo lo que hacía antes. Por si quieren ver mis videos. Sí que son los antiguos, ¿no? Sí. Sí, ya los dijiste. Y, pues, ya habrá aparecido el canal de YouTube, de Lettering. Lettering. Y, pues, si a lo mejor te animas para diciembre cuando salga esto. Ya te metemos el otro canal, el que me dices, con tu diferente contenido. Órale. Sale, pues. Elio, un gustazo. Nos despedimos. Ay, mi amor. Gracias, gente, por habernos visto y espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima en una siguiente emisión. Bye, bye, gente. Bye. 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 Bye.